Las de siempre se enfrentaba a Saturno en Casa 2 por el torneo de verano 2021 en Turenita la primera se iba por arriba del travesaño el remate de Lilian González robaba Julia Tarifa el rebote bien por el pie derecho de Melisa Coban pero roba Lilian González y el remate cruzado de la 10 para poner el 1 a 0 para las de siempre el remate y bien Melisa Coban mandándola al córner las de siempre que presionan arriba y Lilian González le adivina la intención a Coban para poner el 2 a 0 y el 3 a 0 llegaba a través del anticipo en el córner la número 10 sellaba el hack trick Brenda Bianchi abre la pelota para la izquierda le va a quedar a Florencia Mogli y el remate pegado en el travesaño se salvaba el conjunto vestido de rosa presión de Saturno en Casa Bianchi para Sofía Fernández Crespo que descontaba y ponía el 1 a 3 y antes del final del primer tiempo llegaba el 4 a 1 de Ismeli Aquiste y así nos vamos al complemento donde Niven arrancaba el segundo tiempo casi, casi, casi lo tenía Aldana Bianchi y bien por la arquera Otilia Escobar y otra vez Otilia, mirá la tajada que mete frente al remate de Aldana Bianchi no le podía creer la 11 buen segundo tiempo de Saturno que hizo todo para poder descontar el remate y otra vez, otra travesaño le he negado el gol a Sofía Fernández Crespo seguíamos 4 a 1 en la cancha 4 de Turenita presionando Saturno va a venir el robo en el lateral y otra vez la arquera Escobar frente a otro remate de Florencia Magni caía la lluvia en Ture la última del encuentro en los pies de Lilian González el árbitro va a pedir la pelota en la cancha 4 las de siempre hicieron 4 a 1 a Saturno en Casa 2 por el torneo de verano Turenita 2021 Turenita 2021